Una vez que tuvimos todo cortado, llegó el momento de cortar las puertas y tener una oportunidad. Dos meses de trabajo de fin de semana y 3 mil dólares y conseguiste una fiesta sobre ruedas. Fui muy mínimo en esto. Creo que mi característica favorita de todas es esta y la inventamos a medida que avanzábamos. Mi nombre es Philip Gershwin y mi hijo y yo no hacemos esta lágrima desde cero en 26 días por poco menos de 3 miles de dólares y queremos venir conmigo y hacer un recorrido. Cuando mi hijo y yo decidimos hacer esto, teníamos muchos aspectos que lo haríamos único. Queríamos que fuera de 5 por 10, así que tuvimos que pedir a medida el contrachapado de abedul báltico. Queríamos que fuera una curva completa en lugar de plana para hacerlo un poco más atractivo, para hacerlo un poco más aerodinámico y para darnos un poco más de espacio delante. Cada centímetro importa y mi hijo presiona por esta puerta circular, que todos consideran que es lo mejor. Una vez que tuvimos todo cortado, llegó el momento de cortar las puertas y tener una oportunidad. Volamos las puertas, tenemos que tirarlas y pedir, y pedir de forma especial, más madera contrachapada. Así que hicimos una especie de brújula gigante con un 2x4, montamos el enrutador, lo fijamos en el centro y lentamente lo rodeamos, lo bajamos una vez que giramos, lo bajamos hasta que lo conseguimos. Un corte perfecto y... No podría estar más feliz con la forma en que salió. Y luego pudimos poner una ventana circular aquí. Las bisagras forjadas a medida recibieron una correa para rematarlas. Una cosa es que fue un poco complicado descubrir cómo bloquearlo. Así que terminé usando estos bloques, que son de un gabinete estándar, pero funcionan bien. Ahora bien, este es un abedul báltico de grado A. Es muy caro porque no tiene huecos. Tiene una pulgada de espesor. Si te fijas en los bordes, a veces cuando ves un trozo de madera contrachapada, lo cortas por la mitad. Hay grandes espacios en él o estos pequeños sellos triangulares u ovalados donde tenían el parche. Esto queda absolutamente limpio y para finalizar hemos querido dejarlo lo más natural posible. Así que simplemente le ponemos un poco de tinte natural para darle un poco de tono amarillo. Y luego le aplicamos sellador marino. Lo que hicimos en el precipicio fue algo que tendría que rehacerse cada año o dos y dejarlo al sol. Empezamos a pensar si algún día podría dejarlo todo y empezar de nuevo. Lo más probable es que lo conduzca hacia el atardecer de esta manera. La carpintería será mi principal pasatiempo desde que crecí con mi padre. Construimos una extensión de nuestra casa en Long Island. Empecé a construir kayaks con mi hijo, es el punto. Y cuando comencé a participar en estos eventos de tiro con arco e íbamos a todos estos eventos de campamento a medida que crecía, me cansaba cada vez más de dormir en una tienda de campaña en el suelo. Y luego hubo un evento y estaba lloviendo a cántaros y mi décimo se inundó y fue muy triste y un amigo nuestro había construido una lágrima, una grande que usan para un viaje a Alaska y no estaban empapadas. Durmiendo en un charco. Entonces, cuando regresé de ese viaje, comencé a hablar de ello, a hablar de ello, a pensar en ello y a pensar en ello. Y Sam finalmente dijo, ¿por qué no te callas si lo haces? Hagámoslo juntos como un proyecto. Y lo hicimos, pedimos el tráiler, llegó, lo construimos y luego hicimos lo que ellos llamaron edición. Teníamos que hacerlo y con cada paso, era cada vez más. Realmente vamos a poder hacer bien. No tenemos otra opción. Tenemos que hacer esto ahora. Así que entra y veamos esto por un momento. Aunque puede caber muy cómodamente en un colchón de tamaño completo cuando duermen dos personas. Casi siempre estoy aquí solo, así que solo tengo un pequeño colchón individual que se pliega, me da un poco de espacio en el piso y me hace sentir más como en un apartamento. Tengo mi panel de control aquí que me da mi voltaje, tiene mi ventilador de techo configurado y tenemos tiras de luces encendidas para iluminar todo el lugar. Tengo USB aquí. Tengo USB aquí. Tengo USB ahí. Tengo USB ahí. Tengo los básicos para encendedor de cigarrillos. Tengo que usar este inversor para poder enchufar K, lo cual casi nunca es necesario cuando mencioné la mayoría. Tendría una regla y decidí hacer un recipiente que me diera este pequeño espacio de almacenamiento perfecto aquí, donde puedo guardar todas mis trampas y mis cosas diversas, incluyendo mis paneles solares que agrego a la batería. Entonces, en toda la parte superior pudimos usar este abedul báltico muy delgado de 8 pulgadas que combina con las otras maderas. Entonces parece una pieza continua. Realmente me encanta la forma en que quedaron los ganchos porque es un área pequeña. Así que hay ganchos y ganchos y ganchos y ganchos y ganchos y ganchos. También me sobró esto de un proyecto antiguo que se retiró. Entonces se convierte en mi pequeña mesita de noche con un elástico aquí para poder seguir guardando mi ropa en ella cuando hace calor, cuando hace calor. Construí este pequeño, lo llené con agua helada y estos ventiladores son de voltaje CC. Entonces me da aire acondicionado y cuando hace frío es muy efectivo. Acabas de poner algunas velas votivas aquí. Lo puse allí, genera una luz muy agradable y definitivamente eleva el interior general 3 o 4 grados, lo que hace una gran diferencia, especialmente porque lo sellamos tan perfectamente que cuando está completamente cerrado, no hay ventilación. Esto es lo que sopla el ventilador. Si no hay espacio para que salga el aire, no hace nada. Así que tenemos que abrir un poco la puerta, pero estoy planeando agregar un respiradero aquí para que podamos tomar un poco de aire sin tener que mantener la puerta abierta. También tenemos mi centro de entretenimiento y mi sistema de control de robo para ladrones. Si es demasiado, si es tarde en la noche no quiero salir. Siempre tengo uno de estos. Cuando colocamos la base, teníamos una capa de madera, luego pusimos el aislamiento, luego la siguiente capa de madera, luego sellamos todo y colocamos este piso de vinilo. Creo que probablemente gastamos 40 dólares en eso y básicamente aparte del costo de la madera, estábamos decididos a hacerla lo más económica posible. Nosotros y también queremos hacerlo lo más rápido posible porque lo comenzamos en mi cumpleaños en diciembre y necesitaba tenerlo listo en abril para mi primer evento de campaña y solo teníamos fines de semana para hacerlo, pero 26 días fue todo lo que pudimos. Necesario. Creo que mi característica favorita. De todo esto es esta pequeña ventana de aquí. Nunca has visto eso en otra lágrima y fue solo una casualidad porque esto vino aquí, esto vino allá y teníamos ese espacio y fue como, mierda, voy a tener que coger un trozo de madera e intentar igualarlo. Signo de cierre de interrogación. Y fue como, no, tomemos un trozo de plexiglas y pongámoslo encima y hagámoslo como una pequeña ventana. Y eso me encanta. Y la única otra cosa en la que estoy pensando es en ponerlo en una bisagra para poder abrirlo y eso sería una ventilación. Pero siempre existe el equilibrio entre la ventilación y permitir la entrada de mosquitos. Cuando comenzamos en mi cumpleaños en diciembre y necesitábamos tenerlo, quería tenerlo listo para abril porque ese fue el evento en el que quedé atrapado bajo la lluvia en la tienda y quería tenerlo listo para entonces. Trabajo tiempo completo. Sam trabaja a tiempo completo. Solo teníamos fines de semana y mientras los construíamos, quien pregunta, ya sabes cuánto tiempo llevará. ¿Cuánto va a costar? Entonces comencé una pequeña hoja de cálculo de Excel y realizamos un seguimiento de cada hora y fueron un total de 26 días con dos personas trabajando. El costo total fue un poco menos de 3 mil y lo compensamos. A medida que avanzábamos, teníamos un plan y ese plan duró el primero, no sé, el 30% del proyecto y luego fue como, bueno, este plan no va bien. Veremos a dónde nos lleva cuál es mi forma favorita de trabajar. Este es todo mi sistema eléctrico, una batería de automóvil y dos pequeñas abrazaderas que alimentan el disyuntor principal. Y ese panel de distribución lo lleva hacia atrás y hacia arriba y el ventilador no podría ser más simple que el que tengo aquí. Mi emergencia funciona como un gato. Si tengo que nivelarlo, siempre quiero tener un enganche de repuesto en caso de que ese enganche se dañe y siempre quiero tener luces manuales en caso de que se corte la electricidad. No hay nada peor que ser detenido por un policía porque las luces traseras no funcionan. Una gran cosa fue el tráiler en sí, había dos opciones. Estaba la I. Ambos son de Iron Tron, uno en realidad era de acero y el otro era de aluminio. El aluminio era un poco más caro y se recomendó en las tablas porque es mucho más liviano y el peso es importante. Debe mantenerlo por debajo de las 2.000 libras, de lo contrario, agitarlo se vuelve muy difícil. Pero debido a este triángulo aquí y colocas una de estas ruedas, todo se aprieta. Entonces puse estos refuerzos, todavía está apretado. Le puse dos por cuatro para reforzarlo. Todavía está torcido. Siempre fue una pesadilla. Finalmente me di por vencido y dije, ¿por qué no dejo dos ruedas? Y desearía haber hecho eso hace dos años y no haber estado peleando con eso todo el tiempo. En lugar de solo un enganche estándar, terminé obteniendo algo como esto porque, dependiendo del terreno y de dónde lo estaba instalando, y no estoy conduciendo el camión, estoy conduciendo un vehículo de consumo, necesitaba ese tipo de flexibilidad. Si alguna vez ha tenido un remolque o un bote o algo así, lo conecta al automóvil y lo alinea para poder conectarlo. Afortunadamente, si lo mantienes agradable y liviano como el mío, solo tienes que entrar al estadio y luego puedes mover la lágrima sobre él. Si fuera algo demasiado pesado para moverlo, entonces me tomaría bastante tiempo alignarlo perfectamente y retroceder hacia adelante. Y si voy solo y no tengo a nadie que me ayude, podría tomar tal vez 20 minutos, media hora para tenerlo alineado porque tengo que seguir parando, saliendo y parando y saliendo. Si tengo a alguien aquí para hacer esto y aquello, puedo configurarlo en 10 minutos. En realidad, es solo una cuestión de cuántas veces tengo que negociar el respaldo para acercarme lo suficiente como para hacer el enganche. En cuanto a dónde voy con esto, aún no ha salido del sur de California, pero hago cuatro viajes al año. Todos los años. Tengo el Gen Foster Shoot en Fresno. Tengo el disparo de Chambelán y pérdida de helos. Tenemos la sesión de Jenks afuera de un gran oso y tenemos la sesión de conejos en Simi Valley. La palabra disparar es tiro con arco, tiro con arco tradicional. Mis amigos y yo somos todos arqueros tradicionales. Hacemos nuestros propios arcos, hacemos nuestras propias flechas, ajustamos nuestras propias puntas. Sabes que es toda una tecnología primitiva. Entonces, construyendo mis propias lágrimas, Rob, una especie de jazz, encajó en toda esa experiencia y mucha diversión. Ha habido algunos momentos estresantes. Me encontré conducido y conducido por un callejón y me encontré en un callejón sin salida ahí. Respaldando esto. Eso no es fácil de hacer cuando estás solo. Ahora llegamos a la parte divertida, la cocina, porque recuerda, eso es solo una apuesta sobre ruedas en el interior. Aquí es donde pasas el rato. Conseguí mi mesa, mis sillas, fui mínimo en esto. Mucha gente, muchas veces verás esto. Tienen una estufa incorporada, tienen un fregadero incorporado y aquí se cocina todo. En realidad no quiero cocinar aquí. No quiero que los insectos, los animales, la gente quiera andar por aquí. Si tienes un lavabo para cantar, solo vas a desagüe, aquí tienes agua turbia. Entonces tengo esa mesa y mi área de cocina. Esto se parece más a mi despensa, más bien a mi cocina. Junté esto en mis combustibles. Tengo mis luces, mi poder. Tengo una tira de luz aquí, una tira de luz aquí, una tira de luz aquí. Tengo este viejo estuche que se ha convertido en todas mis especias y todo mi equipo de cocina construyó estos pequeños estantes aquí para mi radio. La primera ronda de la galera fue así de hermosa. Todo simplemente estaría sellado, pero al usarlo como lo hicimos, se destruyó muy rápidamente. Así que conseguí los azulejos de pelar y pegar, que puse aquí y aquí, y están haciendo un pequeño protector contra salpicaduras. En muchos sentidos, la cocina fue la parte más desafiante porque, a diferencia del resto, no solo era esta colección curva de madera, sino que tenía que poder moverse, lo creas o no, colocando estos pistones como probablemente los más simples. Parte difícil de todo el viejo porque las matemáticas y los ángulos en la geometría que te dan en las instrucciones no es algo que yo fuera capaz de descifrar. Así que tuvimos que simplemente observarlo. Fueron necesarios cuatro o cinco intentos y luego lo logramos perfecto, queríamos los pistones, queríamos que se viera genial. Eso es parte de toda la alegría de esto, todos estos pequeños y lindos detalles. Como dije, no quiero cocinar directamente aquí. Normalmente tenemos una fogata de propano o yo, solo hago un fuego de leña si me lo permiten. Así que forjé un pequeño trípode y tengo mi horno holandés aquí para poder cocinar guisos, sopas y esas cosas. Tengo la mesa de la cocina allí con el fregadero integrado y la tabla de cortar, así que ahí es donde llevo la estufa y cocino para dos cenas. Tengo una pequeña tienda de campaña emergente donde coloco mi pequeño orinal portátil de cinco galones lleno de arena para gatos y algunos otros elementos esenciales. Nos referimos a eso como nuestra Frances McDormand. Ha sido muy, muy significativo a lo largo de los años. Esta es mi lágrima y estoy muy orgulloso de ella y la disfruto y espero que dure tanto como yo. En cuanto a lo que sigue, esa es una muy buena pregunta. Hay una gran parte de mí que quiere pulirlo, llevarlo al siguiente nivel. Todas las cosas como que no funcionó a la perfección. Me encantaría volver a trabajarlo, pero también está la idea de usarlo tal como está hasta el día en que ya no se pueda usar. Creo que la conclusión de esta aventura fue que no necesitas gastar 50 mil dólares, conseguir una furgoneta velocista, remodelarla y tener esta increíble casa sobre ruedas. Si simplemente quieres salir y vivir aventuras, dos meses de trabajo de fin de semana y grandiosos y tendrás una fiesta sobre ruedas. Bueno, al fin y al cabo, esto es lo más impresionante y lo más exitoso que he construido. Y perdóname por decir eso muchas veces porque he construido muchas cosas realmente increíbles y si quieres ver cómo es mi otro proyecto, ve a Gershwin Woodcraft en YouTube, presiona el botón me gusta y suscríbete. Quizás en unos 10 o 15 años habrá algo nuevo allí. Obtendrás ese bing. Realmente me gustaría agradecer a Tiny Home Tours por darme la oportunidad de mostrar mi trabajo y espero verlos de gira algún día.